Lectura del libro de Isaías Por amor a Sion no callaré, por amor a Jerusalén no descansaré Hasta que su justicia resplandezca como luz y su salvación brille como antorcha Los pueblos verán tu justicia y los reyes tu gloria Te pondrán un nombre nuevo pronunciado por la boca del Señor Serás corona preciosa en la mano del Señor y anillo real en la palma de tu Dios Ya no te llamarán abandonada ni a tu tierra devastada A ti te llamarán mi favorita y a tu tierra desposada Porque el Señor te prefiere a ti y tu tierra tendrá un esposo Como un joven se casa con su novia, así se casará contigo el que te construyó La alegría que encuentra el marido con su esposa la encontrará tu Dios contigo Cantaré eternamente tu misericordia, Señor Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David, mi siervo Te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono para todas las edades Cantaré eternamente tu misericordia, Señor Dichoso el pueblo que sabe aclamarte, Señor Caminará, oh Señor, a la luz de tu rostro Tu nombre es su gozo cada día, tu justicia es su orgullo Cantaré eternamente tu misericordia, Señor Él me invocará, tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora Le mantendré eternamente mi favor y mi alianza con Él será estable Cantaré eternamente tu misericordia, Señor De los hechos de los apóstoles Pablo y sus compañeros siguieron su viaje desde Perga hasta Antioquía Pablo se puso de pie, levantó la mano para hacer que se callaran y comenzó a hablar Hombres de Israel Y ustedes, gentiles temerosos de Dios, escúchenme El Dios de esta nación de Israel Eligió a nuestros antepasados E hizo que se multiplicaran E hicieran fuertes durante el tiempo que pasaron en Egipto Luego, con brazo poderoso, los sacó de la esclavitud Dios les dio a un David por rey Un hombre de quien Dios dijo He encontrado en David, hijo de Isaí A un hombre conforme a mi propio corazón Él hará todo lo que yo quiero que haga Y es precisamente uno de los descendientes del rey David Jesús El Salvador de Israel prometido por Dios Antes de que Él viniera Juan el Bautista predicaba que todo el pueblo de Israel Tenía que arrepentirse de sus pecados Convertirse a Dios Y bautizarse Cuando estaba en los últimos días de su ministerio Juan preguntó ¿Creen ustedes que yo soy el Mesías? No, no lo soy Pero Él pronto viene Y yo ni siquiera soy digno De desatarle las sandalias de sus pies Evangelio según San Mateo De la genealogía de Jesucristo Hijo de David, el hijo de Abraham Abraham engendró a Isaac Isaac engendró a Jacob Jacob engendró a Judá y a sus hermanos Judá engendró a Farés y a Sara Cuya madre era Tamar Farés engendró a Esrom Esrom engendró a Aram Aram engendró a Aminadab Aminadab engendró a Nazón Nazón engendró a Salmón Salmón engendró a Bos Cuya madre era Rahab Bos engendró a Obed Cuya madre era Ruth Obed engendró a Gesé y Gesé Engendró al rey David David engendró a Salomón Cuya madre había sido esposa de Urias Salomón engendró a Roboam Roboam engendró a Abías Abías engendró a Asá Asá engendró a Josafat Josafat engendró a Joram Joram engendró a Osías Osías engendró a Joatán Joatán engendró a Acás Acás engendró a Ezequías Ezequías engendró a Manasés Manasés engendró a Amón Amón engendró a Josías Y Josías engendró a Jeconías Y a sus hermanos Cuando la deportación a Babilonia Después de la deportación de Babilonia Jeconías engendró a Salatiel Salatiel engendró a Sorobabel Sorobabel engendró a Abiud Abiud engendró a Eliakim Eliakim engendró a Azor Azor Engendró a Sadoc Sadoc engendró a Akim Akim engendró a Eliud Eliud engendró a... Eleazar Eleazar engendró a Matán Matán engendró a Jacob Jacob engendró a José El esposo de María Del cual nació Jesús Llamado Cristo Así que... El total de las generaciones son... Desde Abraham hasta David 14 desde David Hasta la deportación de Babilonia Y 14 desde la deportación Hasta Cristo La generación de Jesucristo Fue de esta manera Su madre María Estaba desposada con José Pero antes de estar juntos ellos Se encontró encinta por obra del Espíritu Santo Como José su esposo Era un hombre justo Y no quería ponerla en evidencia Resolvió repudiarla en secreto Así lo tenía planeado Cuando un ángel del Señor Se le apareció en sueños Y le dijo José, hijo de David No temas recibir en tu casa a María Tu esposa Pues lo concebido en ella Es obra del Espíritu Santo Dará a luz un hijo Y tú le pondrás por nombre Jesús Porque Él salvará a su pueblo De sus pecados Todo esto sucedió Para que se cumpliese El oráculo del Señor Por el profeta Ved que la Virgen concebirá Y dará a luz un hijo Y le pondrán por nombre Emanuel ¿Qué significa? Dios con nosotros Cuando José despertó Hizo como el ángel del Señor La había mandado Recibió en su casa A su esposa Y sin que la conociera Ella dio a luz un hijo Y le puso por nombre Jesús A 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 Gracias.